Decía que vamos a estar haciendo un balance de lo que ocurrió en las últimas vacaciones de invierno que acaban de terminar, de a poco se va volviendo a la normalidad, los chicos están volviendo a las escuelas y bueno, el periodo de descanso de invierno que muchos argentinos pudieron tomarse, también muchos extranjeros que vinieron a la Argentina, acaba de terminar. Y queríamos hablar con alguien para hacer un pequeño balance y que nos cuente un poco cómo vieron justamente este movimiento de turistas y cómo impactó en los comercios. Y por eso lo convocamos y lo tenemos ya del otro lado de la línea, Salvador Femenía, el secretario de prensa de la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y ya lo estamos saludando. Salvador, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás? Muy bien, acá, a full. A full, me imagino. Bueno, después vamos a hablar un poco más de lo que está pasando también con el consumo en general, pero queríamos hacer un pequeño balance de esto de lo que hablamos, de las vacaciones de invierno, el movimiento turístico que hubo, que fue realmente importante, incluso superando a lo que viene ocurriendo año a año. Y bueno, queríamos ver un poco cuál era la visión de la Cámara, ¿no?, que nuclea tantos y tantos comerciantes. Sí, en términos generales, digamos, como evaluación de estas vacaciones de invierno, tenemos que decir que fueron muy auspiciosas, digamos, tenemos niveles récords de tanto de visitantes como de gasto total. Ha tenido mucho peso en estos números, sobre todo en la parte económica, el tema de turistas extranjeros, porque evidentemente hay una ventaja para ellos con el tipo de cambio que tenemos nosotros. A ellos les resulta mucho más accesible, mucho más accesible que nosotros, con lo cual, con el gasto que han hecho, han elevado el promedio del gasto total, ¿no?, y el promedio también por persona. Así que fueron 5 millones y media de personas con un gasto total de 410.633 millones de pesos, que traducidos en incremento o en comparación respecto del año pasado, estamos en el gasto total de 54,7% más en términos reales. Mucha plata. Y 6,7% en cantidad de habitantes. Los turistas extranjeros fueron 600.000, dentro de esos 5 millones y medio, y el gasto que ellos hicieron fueron 430 millones de dólares, que al cambio oficial, que es el válido para hacer esta comparación, fueron 123.000 millones, ¿no? O sea que el 11% de turistas extranjeros implicaron casi lo que fue el 33% del gasto total. Y eso, obviamente, impacta, por supuesto, en los principales centros turísticos de la Argentina, obviamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero también me imagino que eso debe tener un derrame hacia otras ciudades, que a lo mejor no son tan turísticas, pero sí son cercanas a los centros turísticos, ¿no? La verdad que el derrame hoy, últimamente, se está produciendo, podríamos decir, en todo el país. En todo el país, porque hoy una ciudad es atractiva turísticamente, no solo por lo que pueda tener por naturaleza, sino los eventos que propone también para la convocatoria de gente, ¿no? Y la gente lo toma como un dato importante, el evento que pueda haber, tanto un espectáculo artístico, una conmemoración, un evento cultural, deportivo, lo toma como un elemento como para elegir el destino. Así que esto promedia mucho más, digamos, equilibradamente lo que son las visitas de distintos destinos. Obviamente que estamos hablando de vacaciones de invierno y tenemos lo que son las ciudades donde hay nieve, que hubo nieve, hubo mucha nieve, estuvo apto, así que, bueno, el turista extranjero y mucho turismo nacional fue hacia esos lugares, estamos hablando de Bariloche, San Martín de los Andes, también Tierra del Fuego, con el Cerro Castor, así Mendoza, y bueno, y las ciudades después turísticas, como siempre han recibido mucha gente, ¿no? Inclusive la provincia de Buenos Aires, con ciudades muy relevantes, la provincia de Buenos Aires solamente recibió 800.000 turistas, de los cuales 350.000 se les llevó más de plata. Y el resto, dentro de todo lo que es la provincia de Buenos Aires, Tandil fue uno de los más relevantes también, ¿no? Y la plata también tuvo su movimiento importante, con una buena oferta cultural, y la ciudad de Buenos Aires 500.000, ¿no? También, mucha cantidad de habitantes. Eso es lo que uno ve, ¿no? Que de a poco hay ciudades que quizás no son históricamente turísticas, sobre todo, digo, acá en la provincia de Buenos Aires, y que quizás se suman a nuevas propuestas, digo, a lo mejor para pasar un fin de semana o algunos días. Y acá quiero también enganchar con lo que tiene que ver con el previaje, que eso también, imagino que debe haber sido para todo el sector un impulso muy importante, y realmente fue quizás una de las cosas positivas que deja este gobierno, ¿no? Sí, la verdad que la gestión turística, hay que ponerlo de relevancia, que fue buena, el previaje fue una buena herramienta, sobre todo a partir del previaje 2, el previaje 1 todavía estuvo muy impactado por el tema de las restricciones, con lo cual no fue exitoso, pero el 2 fue pleno en las vacaciones del año pasado, fue realmente importantísimo, importantísimo lo que generó, lo que apalancó toda la actividad, más allá de lo que la gente está dispuesta a hacer, pero bueno, veníamos todavía de los efectos económicos de la pandemia, así que fue un muy buen instrumento. Y el tercer 4, se ha determinado para temporada baja y destinos emergentes, también fue muy buena herramienta, porque ayuda a equilibrar en fechas el calendario turístico, con lo cual la gente puede viajar fuera de temporada, y realmente ha sido una buena medida y que ha tenido éxito, y suponemos que el próximo, que es el 5, que seguramente se va a poner en vigencia en septiembre, creo que va a tener el mismo nivel de éxito, porque ya es una herramienta conocida y la gente le encuentra la vuelta. Digo, ¿usted ve que es un programa que vino para quedarse, o que va a tener una continuidad? Creemos que debería, nosotros en su momento articulamos con el Ministerio de Turismo para decir, bueno, nos parece una buena herramienta, debe tener continuidad, obviamente que tiene un costo, tiene un costo fiscal, pero realmente también es mucho lo que genera por consumo en blanco, porque lo que reintegra se consume a través de tarjeta, entonces también tiene un equilibrio por el lado del ingreso que dan los tributos. Así que creemos que es una buena herramienta, en momentos como esto sirve, sirve y muchísimo, seguramente más que en épocas normales, habría que ver, pero es una buena herramienta. Y a todo esto, con el equilibrio del turismo, el equilibrio territorial, tenemos que mencionar también la cantidad de excursionistas que hubo, 10 millones, que también hacen un movimiento muy importante entre ciudades cercanas y que tienen que ver con el paseo, con la gastronomía, todo significa un gasto en un lugar de destino. Lo saco un poco del tema del turismo y lo llevo a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires con los comercios. Estuvimos viendo algunos informes que se vienen haciendo en los últimos meses que dan cuenta que de a poco se está volviendo a una cierta normalidad dentro de lo que es el contexto de la economía del país, pero se está viendo que cada vez hay más locales llenos con movimiento, en actividad, quizás falta un poco más la recuperación de lo que es la zona del microcentro. ¿Cómo están viendo ese proceso? Digo, ya a un par de años de lo que fue la pandemia. Sí, en lo que es el microcentro, en la parte comercial se ve un poco más de movimiento. Llevo un momento que fue, la verdad, que es muy deprimente ver todo vacío, ¿no? Muy complicado. Muy complicado. Hoy vemos que, por ejemplo, la calle Florida casi no tiene lugares vacíos y creo que inclusive se han ocupado locales y se han reemplazado negocios que eran, digamos, de baja categoría por mejores negocios. Yo creo que tiene influencia también la llegada del turismo. La ciudad de Buenos Aires es muy receptiva respecto del turismo. Yo creo que tiene que ver con eso y con una cuestión que no puede desaparecer, por más que haya sido muy fuerte la pandemia, tiene su impronta, se podrá transformar o algo, pero creo que se va a ir recuperando de a poco, a pesar del momento económico que estamos teniendo y que hay una baja del consumo, que estamos notando desde hace muchos meses atrás. A pesar de eso, creo que hay un sector que por ahí puede sacar la cabeza, que puede aportar algo. Yo creo que, vuelvo a insistir, el tema del turismo en la ciudad de Buenos Aires no es un tema menor. Sí, digo, esto que habla de la gente consumiendo en el corto plazo, ¿no? Aquellos que, o la gran mayoría de la gente que no puede hacer grandes gastos y capaz que tiene un dinero, y bueno, y se puede dar el lujo a lo mejor o de salir a comer o de ir a un cine o de comprarse alguna ropa. Digo, eso de alguna manera está sosteniendo también el consumo, a pesar de que obviamente está complicado el tema, ¿no? Sí, hay un fenómeno que, ante la situación muy complicada, hay más consumo en algunos sectores. El tema de esparcimiento está clarísimo, está clarísimo que ocurre así. Hay mucha salida, mucha salida gastronómica, mucho en tema de cine, de espectáculos, y uno encuentra la explicación por la gente no tiene posibilidad de otras satisfacciones, que pueden ser una compra de un auto, todo un televisor o algún proyecto, no lo puede hacer. Realmente la plata un poco en ese sentido se la sacan de encima. Y después alimenta un sector que realmente en este momento tiene mucha actividad. La gastronomía es notable. Uno, acá en la Ciudad de Buenos Aires sale y cualquier establecimiento tiene gente todos los días, todos los días de la semana. Sí, sí, además también es cierto que en distintas partes de la ciudad se van armando polos gastronómicos, y ese es un fenómeno realmente muy notorio. Sí, sí, obviamente, y aparte con cambios de moda, si hay mucha gente joven que ahora sale, de la cerveza, de compartir, de juntada de amigos, que socialmente en buena hora, ¿no? Bueno, realmente nos viene un panorama interesante y bueno, para seguir con atención y esperando que más allá de las próximas elecciones, que por supuesto siempre determina cierto parate en la economía, bueno, lo importante es que los comercios de a poco empiecen a levantar la cabeza, bueno, esperando el próximo destino del país después de diciembre, ¿no? y bueno, y ver qué situación tiene preparada este país para los muchos comerciantes que hay en la Argentina. Le agradecemos muchísimo el contacto. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar y cuando gusten. Bueno, un saludo, muchísimas gracias. Fue Salvador Rufemenina, secretario de prensa de la CAME. ¡Gracias! ¡Gracias!